Se suelen quejar mucho de que se critica demasiado el fútbol femenino y de que los malvados machistas no dejan tranquilas a las jugadoras, pero la realidad es que la inmensa mayoría de ocasiones en las que hay una polémica con el fútbol femenino, esta es iniciada o bien por las propias jugadoras o por chiringuitos feministas o, como en este caso, por patéticos aliades. Este periodista escribía el siguiente tuit. ¿Habéis visto alguna vez a algún futbolista masculino con un libro cuando viajan en un avión con su equipo? Yo no, que aprendan de las chicas. Nos muestra este vídeo. Literalmente tres, solo tres de todo el equipo han aparecido con un libro. Pero, obviamente, sí, también hay futbolistas que leen más o menos que las chicas, pues ni idea. Y no creo que importe mucho, pero ¿qué estarían diciendo las feministas si cualquier hombre hubiese hecho un comentario similar, pero sobre las mujeres? Diría, ni con toda la razón del mundo, que es un comentario machista que demuestra odio a las mujeres. Pues en este caso exactamente igual. Un comentario tan absurdo solo puede hacerlo alguien cuya capacidad de razonar se ha visto cegada por su odio a los hombres. Por cierto, hoy en día en Progrilandia ya no se sabe, pero yo diría que él es también un hombre. Pero vamos, que lo mismo se identifica con una futbolista que lee. Y no ha sido el único en comentar esto. No sé, a mí me parece bastante patético. Primero, que te sorprenda y veas como algo increíble que una persona lea. Y segundo, que se use esto para atacar el fútbol masculino. No, quizás entre otras cosas porque el fútbol masculino y sus aficionados se preocupan más de su fútbol que de lo que hacen las chicas es que les va mejor. Porque si nos ponemos a comparar comportamientos, digamos que las jugadoras ya han protagonizado alguna que otra ocasión que no las ha dejado en muy buen lugar. Por ejemplo, hablando de deporte femenino en general, un artículo reciente de relevo están cubriendo la vida de la única mujer española en los garajes de la Fórmula 1. Y como título utilizan la siguiente frase. Si te dicen algún comentario machista, necesitas un poco de cintura. De verdad, lo más importante o interesante que tienen que contar sobre el trabajo de esta mujer es que a veces escucha comentarios machistas. Aquí ya no sé ni quién tiene la culpa, si son los medios o las propias protagonistas, quizás una mezcla de ambos. Pero un consejo sincero, si se quiere potenciar el deporte femenino o la figura de la mujer dentro de los deportes, no creo que la mejor forma sea hablar siempre de machismo o victimización cuando se trata el tema. Si quieres aumentar la visibilidad de la mujer en el deporte, habla de mujeres y fútbol, no de mujeres y machismo. Y lo mismo con la Fórmula 1, baloncesto o cualquier otro deporte. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.